A continuación vamos a tener la ponencia inaugural que la va a dar Pilar Navarro, que es la directora de proyectos de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, cuando quieras Pilar. Muchísimas gracias. Buenos días, autoridades. Muchísimas gracias por la oportunidad que vino la FENIN. FENIN es la Federación Nacional de la Industria de Tecnología Sanitaria y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, como decían los representantes, en esta primera edición de un grado que os va a dar una visibilidad y una ampliaridad muy grande. Yo antes de empezar la ponencia, si las autoridades me lo permiten, me gustaría daros un aplauso. Un aplauso porque la industria que represento yo hoy aquí está muy contenta de que hoy 50 tenga 43 personas que se incorporen ya al mundo laboral. Con lo cual, por todos vosotros y por ser valientes, me centraos a un grado que une en este caso lo que es industria, lo que es ciencia, lo que es educación, en una industria que os necesita con la máxima capacidad de entrega que sois capaces de tener. ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos. Una ciudad como Cuenca, que nos da la mano, que nos acoge. Pero en algún momento de nuestra vida, desgraciadamente, todos vamos a ser pacientes. Y hay un dicho que dice que trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Vosotros, en vuestras manos estáis que os forméis de la mejor manera posible para ofrecer el mejor servicio a los futuros pacientes, técnicos, médicos, personal sanitario, que en algún momento de la vida va a tener que cuidaros o cuidarnos a todos en algún momento. Con lo cual, es una carrera que hoy empezáis de máxima responsabilidad para el colectivo, para el colectivo humano y para el colectivo sanitario. Es decir, vuestra carrera va a un paso más allá de la especificación técnica de la capacidad que tengáis. Porque hay una parte muy importante que es pasión. Pasión porque realmente vosotros vais a contribuir al bienestar social de la futura sociedad que tengamos. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a explicar qué es FENIR. FENIR es la Federación de Tecnología Sanitaria. Perfecto. Gracias. La Federación de Tecnología Sanitaria. Nosotros englobamos a más de 250 empresas del sector de Tecnología Sanitaria. Poco a poco os iréis relacionando y tenéis nombres como Medtronic, Johnson & Johnson, como grandes compañías que están impulsando la tecnología, que están impulsando la tecnología y también la Tierra de Cuenta con ese maravilloso hospital que vamos a poner en marcha de la mano de la industria y de la mano del personal sanitario para poder estar aquí. Con lo cual, en FENIR tenéis vuestro reflejo de cómo la tecnología os va a poner en el estado del arte y os va a dar un paso más, un impulso más a que realmente podáis ser ese ámbito. Antes lo decía el del director de la escuela. Tenemos telecos, tenemos edificación, tenemos ingenieros biomédicos. Es que es el fiumidato perfecto. Los hospitales se tienen que construir. Cuando tengáis más adelante, antes les decían que si los TACs, todas las infraestructuras, el gran apareaje tiene que estar ubicado en un sitio donde realmente se pueda dar. Si no tenemos una buena infraestructura, no seríamos capaces de poder dar un buen servicio porque la tecnología nos lo va a exigir. Va a exigir que tengamos esas capacidades resueltas y va a exigir que vosotros como técnicos ayudéis al médico a poder desarrollar las últimas tecnologías, a poder estar en la punta de lanza del sector. ¿Para qué? Para dar el mejor servicio a ese paciente que luego será un ciudadano y que querrá venir aquí a Huenca a desarrollar su actividad. A partir de aquí, si a mí la tecnología además, que eso ya es un tema, ¿qué representa este sector? Simplemente para que tengáis un primer baño de realidad, de primera mano de donde os estáis metiendo. Bueno, representa más de 30.500 empleos directos. ¿Vale? Es decir, ¿estáis en un grado donde la prioridad es alta? Sí. ¿Donde las empresas os están buscando? Sí. ¿Donde el personal sanitario de un hospital os está buscando? Sí. ¿Habéis apostado? Bien. Por eso muestro aplauso desde la industria porque realmente es importante, porque formáis parte de esos empleos directos que van a ir a lanza. ¿Os imagináis ahora una tecnología que no aplique nada de movilidad? Imaginaos ahora que no tenéis móviles. ¿Eh? ¿Qué nos lo imagináis? ¿Era que no? ¿Verdad? Nos da algo, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está mi móvil, no? Pues a través del móvil vamos a ser capaces de diagnosticar. Pero sin vosotros no vamos a poder entenderlo. ¿Correcto? Pues ahí tenemos. ¿Otras cositas más interesantes? Número de patentes. Tenemos aquí la parte de, ¿no? De reflejado el director general donde tenemos la parte de investigación y desarrollo. Necesitamos que investiguéis. Aquí la tecnología, la industria, también da la mano a que vosotros podáis investigar dentro de la industria y dentro del sistema sanitario. Tenemos un sistema sanitario que es neuronal, no es transaccional como en otros sectores. Esta parte neuronal hace que estemos interconectados para poder dar respuestas. Cuidado que tenemos patentes. Podéis estudiar. Hay campo y hay empresas que os van a apoyar. Además de mil empresas que estamos interactuando en el territorio español. Exportación. También exportamos. Cuidado. También importamos mucho. Pero también exportamos. Se me decía que tenemos aquí tejido empresarial español lo suficientemente potente para que vosotros podáis desarrollar fuera de las fronteras, para las fronteras y para el territorio, tecnología y ámbitos asistenciales de primer nivel. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Como FENIN, nosotros nos estructuramos en sectores. En sectores que da una amplia cobertura a todos y cada una de las diferentes piezas de la cadena de valor que vais a ver vosotros en estos cuatro años. ¿Vale? Y que os van a empezar a sumergiros en una realidad como puede ser trauma, como puede ser cardiología, como puede ser diagnóstico in vitro, in vivo, todas esas cosas que ahora quizás no las ubicemos. Pero todo eso está ubicado dentro de FENIN con los 14 sectores que nosotros estamos trabajando. Trabajamos muy de la mano, evidentemente, de los gestores sanitarios para poder acercarnos cada vez más en diferentes ámbitos. Dental, diagnóstico in vitro, nefrología, oftalmología, ortopedia, producto sanitario, producto sanitario en solo uso, salud digital, tecnologías e información de sistemas clínicos, terapias respiratorias, trauma cardiovascular. Descubrimos un ser humano, simple y llanamente. Si tú te rompes, por algún caso, tengo que curarte en todas y cada una de las diferentes patologías. Aquí estamos nosotros para dar servicio. ¿Qué más tenemos? Tenemos que comentaros que el sector en sí es un sector muy comprometido, muy comprometido en dar soluciones de alto nivel. Tenemos un 80% que son PYMES, pequeñas y medianas empresas que se están instalando cada vez más en un territorio mucho más amplio, con una capilaridad mucho más amplia en cada una de las diferentes zonas. Sí que es verdad que la endoindustria en sí se concentra en Madrid-Barcelona, pero sí que es verdad que cada vez más existen, por Sevilla, por Castilla, en diferentes ámbitos la tecnología también se está instaurando en estos centros. ¿Por qué representamos al sector? Porque el sector evidentemente quiere tener un acercamiento mucho más aséptico a cada una de las problemáticas que se den. Porque queremos estar al lado del mundo de la formación en este caso y estamos muy de la mano de cada una de las diferentes universidades a nivel de todo el territorio español, apoyando, dando formación tanto a los técnicos, a los profesores. Raúl lo sabe porque está totalmente implicado con lo que puede ser la parte formativa de FENIL y en este caso el poder acercar esa tecnología y ese know-how a cada uno de ellos. ¿Qué más? Estamos presentes en todos y cada uno de los diferentes ámbitos del sistema de salud y tenemos también representación a nivel empresarial, profesional en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, COE con las grandes empresas y además también tenemos representatividad a nivel europeo porque pertenecemos al board de METEC Europe. METEC es la gran patronal a nivel europeo donde se albergan todas y cada una de las grandes marcas. A partir de ahí tenemos representación en todos los actos institucionales, aquí tenemos, os presento a Margarita Alfonso, que es nuestra secretaria general, está representada y dando siempre, estando en el foco de la noticia para poder dar el punto de vista de la industria y la actualidad. Tenemos un mercado europeo, estos son datos de METEC Europe, para aquel que también quiera y visualice la parte de la importancia que tiene la tecnología sanitaria a nivel europeo, donde España es uno de los principales países que contribuye con vosotros, con todos y cada uno de vosotros, con todos y cada uno de estas 43 personas que hoy empiezan su primer nivel, su primer día, del primer grado, de primer nivel, de estar en este mercado, con esos 43 valientes, tenéis un mercado amplísimo para poder dar respuesta. Y a partir de ahí veis todo lo que puede ser el mercado de lo que es el producto sanitario, cubriendo muy importante la parte Alemania, países norte europeos, pero España también ocupa una posición bastante relevante. A partir de aquí, METEC Europe, os comento que es la gran patronal, es la que interlocuta con las leyes y los reglamentos a nivel europeo, pensad que cuando vayas estudiando tenemos muchas directrices que nos vienen a nivel europeo de implementación, el MDR, Medical Device Regulation, el UDR, todas estas cosas que nos vienen a nivel europeo, y donde nosotros tenemos una interlocución directa para poder tener ciertas conversaciones, para poder, digamos, establecer el time to market, el pulso del mercado a nivel también legislativo. ¿Más cositas? Pues evidentemente tenemos COCIR, COCIR es una otra asociación muy importante que está en la órbita de lo que es METEC, que se refiere a tecnología sanitaria. Todos aquellos TACs, todas aquellas grandes infraestructuras que vamos a poner en breve, que en marcha el funcionamiento en el hospital, pues están reflejadas también a nivel europeo. Principales instituciones empresariales a nivel mundial, la Global Medical Technology Alliance y todo lo que es el Global Diagnostic Alliance, es decir, os damos cuatro pinceladas de que esto empieza en Cuenca, pero es mucho más amplio y tiene una dimensión lo suficientemente internacional. Contribución de la tecnología sanitaria a la asistencia, que es una parte muy importante. Pues aquí tenemos todos y cada uno de los diferentes ámbitos por nuestro ciclo de vida. Hemos sido niños, ahora vosotros sois más jóvenes, nosotros también somos jóvenes avanzados y vamos cubriendo en cada uno de los diferentes ámbitos. Pensar también todo lo que viene con respecto a la tercera edad y la Silver Economy. Es un gran ámbito a desarrollar, ¿por qué? Porque la pirámide poblacional está cambiando. Y eso significa que las patologías, la cronicidad va a ser algo muy importante a tener en cuenta. Donde vosotros vais a jugar un papel importante a la hora de poder tener más calidad de vida en ese ámbito de la cadena, ¿no? De nuestro ciclo de vida propiamente dicho, ¿no? Tendremos prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, calidad de vida, curación y rehabilitación. Y a partir de aquí, todos y cada uno de los diferentes tipos de productos sanitarios que en breves los profesores que tenéis excepcionales os van a explicar, pues en cada uno de ellos vamos a ver qué ámbitos existen y cómo existen. Desde material de un solo uso, reglamentación, sostenibilidad. Recordad, uno de los principales topics que vais a tener en cuenta es cómo puedo desarrollar mi profesión siendo mucho más sostenible, como ciclo integral. Pero también existen materiales de un solo uso. Si no, ¿cómo suplivimos la pandemia, señores? Sin mascarillas, sin catéteres, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Con lo cual ahí hay una gran revolución. Instrumental quirúrgico, el reuso, la reutilización en cuanto a la sostenibilidad y luego todo lo que puede ser el ámbito de digitalización con implantes clínicos, con equipos electromédicos y toda la tipología de productos sanitarios que vais a poder tener a vuestro alcance, ¿vale? Todo esto es un amplio abanico que empezamos con la tecnología. Aquí tenéis al ladito, ¿no? El grado de teletros, ¿no? Y ahí estáis interaccionando. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez más somos pacientes, pero somos datos. Y esos datos incrementales hacen Big Data. Y ese Big Data incremental hace una cosa que se llama inteligencia artificial que todo el mundo sabe y domina. Pues aquí tenemos Big Data, inteligencia artificial, blockchain, el Internet of Things, la ciberseguridad, los variables, los variables. Todo el mundo más o menos tenéis, ¿no? Un reloj, ¿no? Que os marca cuántos pasos hacéis al día. Y si no hay una aplicación en el app, ¿no? Oye, he hecho 30.000 pasos. ¡Guau! Te he hecho un todo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo no vais a hacer deporte con esto? He hecho tanto de cuánto, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿a qué viene? Viene relacionado con la tecnología, la integración. Y todo eso son datos que a la tecnología sanitaria les sirven para hacer sus planes de prevención. No son datos de que me lo paso muy bien. Son datos que yo voy recogiendo porque luego los señores del sistema de salud que los tenemos en la mesa tienen que hacer sus planes de prevención a medio y largo plazo porque no lo hacen solo a corto plazo. Este grado, que ha sido un tiempo récord y felicitamos a todos, seguramente alguien lo estuvo engendrando hace muchos años atrás. Y hoy es una realidad. Pero por lo que voy recogiendo datos. Vamos a ver qué hay, vamos a ver, vamos a intentar hacerlo. Y todo eso se debe a la tecnología. La tecnología para la industria sanitaria es fundamental. Fundamental. ¿Qué más tenemos? Pues evidentemente tenemos grandes retos. Retos del sistema, como evidentemente tenemos enfermedades crónicas que están afectándonos. Tenemos que saber cómo las vamos a solventar. Que todas esas enfermedades crónicas, ese 63%, desarrollan el 80% de gasto sanitario. Imaginaros que seamos capaces entre todos de eso, reducirlo un poquito. Todo eso se invierte en calidad de vida, seguramente, del futuro paciente. Y en 2050, lo que os comentaba, España será un país envejecido. La pirámide nos está cambiando. Y yo os necesitaría mucho. Para que nos cuidéis, pero de manera diferente a como se cuidaba antes. Desde aquí. No solo desde aquí. Sino desde aquí. ¿Vale? Con lo cual es importante la alta prevalencia de pacientes pluripatológicos, el aumento de personas dependientes, el fracaso de la conciencia de los efectos saludables, la ausencia de la concienciación del coste de la sanidad. El coste de la sanidad es muy alto. Altísimo. Nosotros tenemos, por suerte, un sistema que nos permite, pero imaginamos un estado subido donde cada uno tiene que pagar por su salud. Muy bien. Aquí las cosas cambian bastante. ¿De acuerdo? Eso a mí me ha hecho una reflexión a hacer porque tenemos que dar, gracias al sistema sanitario que tenemos, que nos ayuda a poder tener esa calidad de vida. Aumento de la demanda asistencial, lo que os comentaba, insuficiencia de profesionales sanitarios y de profesionales como vosotros. Gestión ineficiente de los recursos, a veces el árbol nos impide ver el bosque y eso es importante hacer. Y financiación insuficiente en alguno de los casos. Con lo cual, en resumen, los grandes retos a los que nos enfrentamos es que con vuestro desarrollo y en los próximos cuatro años vamos a prevenir esas enfermedades, vamos a mejorar los diagnósticos, vamos a intentar aumentar la eficacia y la seguridad de los tratamientos, vamos a intentar facilitar la labor del profesional sanitario, hacer posible el control y el seguimiento de las enfermedades, personalizar los tratamientos, todo el mundo está ahora con todas las últimas tendencias, medicina personalizada, el CARTI para el cáncer, todo esto, eso es algo que va a venir y que nos va a duplicar o a triplicar el trabajo porque cada uno querremos nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento, nuestra dosificación. Y permite a los pacientes vivir sanos con un autotirado de la salud, vamos a querer ser mucho más responsables. Con todo esto, tenemos esta tecnología, es ahí también en estos 40 años cómo está mejorando y si hacemos no, nos parece que estamos en la prehistoria, eso lo han pasado 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, 70, 80, 90, años 2000 y ahora ya, y nos parecía la bomba, cuando estaban en los 70, las agujas desechables y todo eso, pero es que ahora nos parece una miniculera. Y como todo eso, lo que ha permitido es que lleguemos ahora a poder operar a distancia, a que el médico no tenga que perder su tiempo operativo en desplazarse, sino que puede operar. A distancia de un lado o otro. Nos permite el tener a disposición el mejor equipo médico, aunque tú estés en una zona donde no se te asigne equipo médico por demografía, que puede ser. Nos permite reproducir órganos. Tú ya no me, Pilar, no te pases, no te pases, que eso es ciencia ficción. Hombre, un riñón es ciencia ficción, pero piel no. La unidad de tratamiento de quemados está reproduciendo piel para poder facilitarle la vida. y esto es en impresión 3D con ingenieros que son capaces de en una impresora hacer un implantido. todo eso nos permite llegar a un exoesqueleto toda aquella gente que tiene dificultad para poder andar, para poder moverse puede tener una mejor calidad de vida porque tengo algo que me coge y me ayuda a hacer toda mi movilidad diaria que quizás sin ese exoesqueleto no lo podríamos hacer paciente, ciudadano, persona con lo cual esto va de personas y esto va de tratar muy bien a las personas yo os doy las gracias por vuestra atención os felicito por esta decisión de estar aquí en Cuenca en este primer grado felicito a las autoridades desde la industria por haber apostado por este grado y nada, os esperamos en cuatro años con buenas notas y con muy buen bagaje muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Pilar y levantamos así siempre gracias buen día gracias aplausos 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 aplausos